hola hola amigos de youtube bienvenidos a su canal de negocios y tecnología mi nombre es alejandro letona y en esta ocasión quiero compartir con ustedes estas buenas noticias son dos buenas noticias la primera es que el pool de dividendos ya superó la barrera los 50 millones de trx los 50 millones de monedas de tron gracias a la gran funcionalidad que tiene este casino virtual amigos y es que son 768 mil dólares 768 mil dólares en el pool de dividendos que recordemos que el 7% de este pool es lo que se reparte diariamente y el pool cada día va creciendo y creciendo y creciendo así que obviamente ese 7% cada vez se vuelve mayor cantidad y claro así mismo van aumentando la cantidad de monedas congeladas eso sí pero recordemos una cosa muy importante y es el hecho de que así mismo pues estas monedas tienen un límite si están una cantidad limitada son finitas porque son tokens basados en la tecnología de tron en la tecnología de la cadena de bloques de tron así que bien en este sentido amigos a mí me hace mucha ilusión me hace sentir muy emocionado también porque yo siempre soñé con tener una inversión en un casino o tener un casino o ser accionista de un casino y esto es el equivalente precisamente en la blockchain de ser accionista de un casino de un casino virtual donde los costos de parte de México son mínimos y los absorbe prácticamente entonces los desarrolladores ok que ellos son los poseedores del 20% de este casino y el resto lo entregaron a la comunidad y eso es lo maravilloso lo genial de las criptomonedas y de la descentralización así que bien 51 millones de TRX se lee rápido pero es muchísimo dinero y son muchísimos tron que hoy en día pues para un mercado tan joven como el de las Dapps representa una porción grande y eso lo vamos a ver acá precisamente representado en el Dapp Radar para los que no conocen Dapp Radar es una muy buena página para analizar entonces las estadísticas de diferentes Dapps que hay principalmente pues de juegos son como las más populares que vemos acá en la parte superior dentro de este top 10 de Dapps de top 10 de Dapps con mayor cantidad de usuarios en las últimas 24 horas vemos que en la lista lideran pues una Dapp en primer lugar que es My Crypto Heroes y en segundo lugar EOS Dynasty que es una Dapp evidentemente pues acá en la lista de EOS que es un juego y entonces acá vemos otras Dapps vemos por aquí algo bien interesante hay tres casinos arriba de Betfury y Betfury ha ido escalando y escalando posiciones en usuarios y en balance y eso es genial ¿por qué? porque vemos que Wink que es un proyecto muy apoyado directamente por la fundación Tron eso hoy en día está incluso por debajo de otros dos proyectos que es el Rocket Game y el 888 Tron que son dos proyectos más antiguos que Betfury que por eso seguramente pues están arriba de Betfury pero que eso y escuchen lo que les digo pueden guardar este vídeo y darse cuenta más adelante Betfury los va a superar Betfury va a superar a esos tres casinos seguramente porque tenemos una ventaja increíble y es que en el caso de Betfury no gastamos en Energy no estamos gastando cada que hacemos una apuesta o cada que estamos minando no estamos gastando Energy no estamos gastando Tron aquí las transacciones en Betfury son totalmente gratuitas porque se maneja con un algoritmo interno Shadow 56 que permite entonces además de tener transacciones gratuitas ser totalmente transparentes y confiables ok entonces en ese sentido tenemos una superioridad tecnológica increíble y es por eso que hoy en día tenemos 1300 usuarios activos en las últimas 24 horas Wink tiene 1400 o sea estamos a 100 usuarios nada más de superar a Wink que es el casino con mayor cantidad de digamos de impulso o promoción por parte de la incluso directamente de la fundación Tron y acá hay algo bien importante que la gente quiero que entiendan aquí y es que Wink tiene su moneda listada en el Exchange Binance y Betfury no y eso porque es beneficioso para nosotros los mineros porque como mineros nosotros sabemos que el proceso para obtener los BFG pues es un proceso largo muchas veces y que requiere de capital y requiere de tiempo requiere de paciencia y entonces esto es una ventaja versus Wink que cualquier persona con 10 mil, 20 mil, 50 mil dólares puede ir a Binance comprar Wink y meterlos a congelar y entonces ya se llevó un gran porcentaje de los dividendos sin darle valor añadido al exchange sin darle valor añadido al casino, sin darle usabilidad al casino, sin aportar absolutamente nada más que llegar a ganar dividendos y eso es una gran diferencia que hace de Betfury algo poderoso y es que los desarrolladores la pensaron muy bien crearon una arquitectura económica que incentiva a los usuarios a utilizar el casino y eso es lo primordial que acá el producto, acá el servicio es el casino y aún faltan varios de los juegos, aún faltan varios sistemas de apuestas que se estarán implementando en las próximas semanas, meses dentro de Betfury así que esto es muy poderoso para que ustedes lo tomen en cuenta porque tenemos una ventaja tecnológica y una ventaja estructural a nivel económico por sobre estos otros casinos que vale la pena para que ustedes aprovechen y puedan entonces empezar a generar dividendos todos los días gracias a BFG, al token BFG y de tener este token frizado tenerlo congelado, así que si ustedes desean registrarse en este casino les dejo el enlace en la descripción mi enlace referido, el enlace de este servidor que con mucho esfuerzo y con mucho cariño les hace todos estos videos para que ustedes puedan tener la información de calidad, la verdad y de esa manera beneficiarse de un mercado tan cambiante y que evoluciona muy rápidamente como es el de las criptomonedas así que bien, este ha sido todo el video por hoy, les invito también a que se puedan conectar o unir a las comunidades de Telegram a mis redes sociales si desean también se las dejo en la parte de la descripción para que me sigan, me escriban, me contacten y con todo gusto yo les voy a resolver cualquier duda que ustedes tengan también pueden dejar sus dudas, comentarios, resultados, testimonios en los comentarios de YouTube y pues nada, esto ha sido todo por hoy, también suscríbanse si aún no lo han hecho nos vemos a la próxima, éxitos y bendiciones, chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!